Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, Karen. Y buenas noches, Ricardo Ernesto, que son los únicos, ¿verdad? Que están conectados por el momento. Falta un minuto para las ocho, pero ya estamos por aquí listos, ¿verdad? Esperando, pues, que se conecten la mayoría de participantes de este grupo para poder comenzar con la clase de este día. Hoy iniciamos ya la cuarta semana de clase, ¿verdad? La cuarta sección del curso. Así es que estamos ya próximos a terminar. Así es que, qué bueno, ¿verdad? Por todos los que se han podido estar conectando, participando, pues, y han sido, han estado constantes en este curso, ¿verdad? Y han podido desarrollar tanto los ejercicios como los laboratorios, ya que, pues, a través de los ejercicios, ¿verdad? De las plantillas, pues, es como reafirman cada uno de los temas que vamos viendo y ponen en práctica, ¿verdad? Los conocimientos y así, pues, pueden aprender un poco más, ¿verdad? Porque a veces solo vemos las cosas que las hacen los demás y no podemos decir si no funcionó o no nos funcionó, ¿verdad? Y Excel, pues, no es solo de ver y creer que lo podemos hacer, sino de hacerlo, porque si no, nos queda esa duda, ¿verdad? Y con las funciones, pues, es algo tan, pero tan fácil, ¿verdad? Equivocarnos en un rango, en una coma, en un punto, en un punto y coma, en un paréntesis de más o de menos. Es algo tan fácil que lo mejor es practicarlo, ¿verdad? Lo mejor es practicarlo y asegurarnos, pues, que cada uno de los procedimientos que hemos realizado, pues, están bien. Y eso únicamente lo logramos, pues, cuando vemos ya los resultados de las fórmulas y de las funciones que estamos practicando. Veo que ya se van conectando, ¿verdad? Agregando ya más participantes a la clase de este día, así es que vamos a dar por iniciada, ¿verdad? Estamos ya, ¿verdad? En la cuarta sección. El día de ayer hablábamos del laboratorio, ¿verdad? Que presenta un error, pero ya desde ahí lo estuvimos hablando, ¿verdad? Compartiendo. Ya dijimos cuál es la respuesta correcta. Así es que ustedes, pues, si lo realizan este día o lo realizaron el día de ayer, pues, ustedes ya saben, ¿verdad? Que tienen que cambiar esa opción, ¿verdad? Y como les comentaba, pues, ese fue error, ¿verdad? De dedo a la hora de establecer en esta plataforma educativa la respuesta correcta. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Con el tema de este día. Mire, entramos a las tablas dinámicas. Y el objetivo de la lección, ¿verdad? El tema general de esta cuarta sección es el análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. El objetivo es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos, ¿verdad? Las tablas dinámicas no solo se utilizan por hacer, ¿verdad? Para resumir los datos, sino que también para poder filtrar los datos a través de ellas, poder sacar subtotales, sumas, promedios y muchas otras opciones más, pues, que a lo largo de estos dos días que trabajemos con ellas, pues, vamos a ir conociendo, ¿verdad? Ahora, dice que una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, presentando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Decimos que es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizándolos o no en los datos de origen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crear una tabla dinámica? Para crear las tablas dinámicas las podemos hacer de diferentes formas y aquí, pues, está uno de los procedimientos que dice que seleccionemos las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica. Basta con colocarnos, activar una celda de esa tabla también y ya con eso, pues, podemos comenzar a crear la tabla dinámica. Y otra es que a través de, posteriormente, agreguemos el rango de celdas con el cual queremos crear dicha tabla. Ahora, dice en la pestaña Insertar, hay dos íconos para crear la tabla dinámica. Ya los vamos a ir a ver. Y en Seleccione los datos que desea analizar, haga clic en la selección, en Seleccionar una tabla o un rango, dice. En tabla o rango, compruebe el rango de la celda, ¿verdad? Muchas veces ya él nos va a seleccionar toda la tabla que se encuentra en esa hoja y nosotros solo tenemos que revisar porque todos los datos están agregados. Todo el rango de la tabla de origen está seleccionado para posteriormente crear la tabla. En elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica, seleccione nueva hoja de cálculo para colocarla en una nueva hoja, ¿verdad? O en la hoja de cálculo existente y de esa manera pues la va a colocar ahí en la misma hoja donde tiene los datos de origen. Posteriormente nos va a salir lo que es este cuadro de diálogos. Mire, donde podemos agregar aquí el rango con el que deseamos crear esa tabla dinámica, ¿verdad? Para utilizar una fuente de datos externa también podemos crear tablas dinámicas con fuentes externas, ¿verdad? Como datos que se encuentran en otro libro, otra base de datos que no está en el libro que tenemos en ese momento abierto. Posteriormente dice elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, que es lo que casi siempre hacemos, ¿verdad? O en una hoja de cálculo existente. Este cuadro de diálogo le va a salir de acuerdo al proceso que usted elija a la hora de crearlo. Dice, cuando no elegimos esta opción, sino que le hacemos clic en el otro ícono, fíjense que nos aparece la opción para, en esta no nos aparece para dejar la tabla dinámica en blanco, pero en la otra forma que utilizamos de crear una tabla dinámica dice que si elige una tabla dinámica en blanco, creará una tabla dinámica sin datos de tercero, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir activando las casillas de verificación de los encabezados que queremos que esa tabla contenga. Entonces nos va a aparecer de esta manera en blanco y este es el panel a donde vamos a elegir los datos que queremos agregar. Vamos a ver el video y abajo de él pues está el enlace, ¿verdad? Para el que descarguen el archivo para que podamos hacer el ejemplo de las tablas dinámicas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación vamos a crear algunas tablas dinámicas. A partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo, nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen, basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña insertar, elegimos la opción tabla dinámica y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4 en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación más alto por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldo lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final. Y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso, me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma, necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar. Y de esa manera, vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase, trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, ahí pudimos observar, ¿verdad? Cómo se elaboran las tablas dinámicas de manera fácil y rápida. Sobre todo cuando las elaboramos a partir de un criterio, ¿verdad? Cuando las tablas dinámicas se crean sin criterio, es cuando entonces sentimos que son a veces un poco complicadas porque nos dedicamos a ponerle todos los campos, ¿verdad? Y entonces la tabla dinámica se vuelve algo tan grande que pareciera que fuera la base de datos de origen y eso es algo que no debe de hacerse porque el objetivo de crear una tabla dinámica, ¿verdad? Es elegir criterio de agrupación, los cuales sea fácil el entender, ¿verdad? Los datos de origen sacados de una base de datos grande para poder hacer su análisis de manera fácil y rápida. Pero si nosotros no los elaboramos en base a criterios, sino que solo agregamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde perdemos ya el objetivo de trabajar lo que son las tablas dinámicas. Esta es la plantilla que se abre, ¿verdad? Cuando ustedes lo descarguen, la que está abajo del video, esta dice nada más actividad 1 y aquí está una base de datos en la cual se presentan 153, quitando los encabezados, son 150 datos. Miren, la cual tenemos los encabezados que son apellido, departamento, cargo, sucursal y los sueldos. La columna de los sueldos no está configurada, miren, únicamente está así, ¿verdad? Entonces ahí quizás para darle un mejor entendimiento, pues habría que configurar, ¿verdad? Estos sueldos a moneda, habría que arreglarlo, ¿verdad? Para que se pueda entender mejor, porque en este caso, si usted se fija, los sueldos ahí son de 260,300, son casi de medio millón, ¿verdad? Entonces las cantidades que nos van a salir son bastante altas a sacar sumas o promedio, ¿verdad? Pero así están esos datos y entonces así los voy a utilizar, ¿verdad? Pero sí sería lo ideal, pues poderlos arreglar, ¿verdad? Para que ver que son un poco más reales, aunque pues en realidad en la base de datos extensas, pues así son las cantidades, ¿verdad? Eso no nos limita a decir que porque no tiene números pequeños no vamos a poder entenderlo, ¿verdad? Simplemente de que a veces es cuando son cantidades demasiado grandes pensamos que nos queda duda si está bien o no el resultado porque estamos acostumbrados como a ver únicamente cantidades, pues, pequeñas, ¿verdad? Y aquí están los criterios con los cuales las vamos a elaborar. Dice, construir a partir de los siguientes datos cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información. La primera, ¿verdad? Vamos a elaborarla y vamos a mostrar únicamente la cantidad de personas por departamento. Mire, aquí están los departamentos. Creería que solo son tres, administración comercial y marketing. La cantidad de personas. Por todas son 150, ya lo vimos, pero no sabemos cuántas pertenecen a, de esas 150, cómo están distribuidas en esos tres departamentos, ¿verdad? También tenemos lo que son los cargos y la sucursal. La segunda tabla dinámica. Vamos a, bueno, vamos a elaborar entonces la primera antes de continuar con la segunda, ¿verdad? Y así vamos ya entendiendo un poco cómo las vamos a ir trabajando. Para que podamos hacer un mejor análisis y trabajarla de manera más ordenada, en este caso dice que cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo diferente, ¿verdad? Y nombrada pues como tabla dinámica uno para que entendamos que lo que estamos representando ahí es esta, ¿verdad? Tabla dinámica dos, haciendo referencia a este criterio. Entonces, mire, lo que le decía es que no es necesario seleccionar toda esa base de datos, sino que basta con que tengamos una celda activa dentro de esta tabla, ¿verdad? Dentro de esta base de datos para que podamos comenzar a crear nuestra tabla dinámica. Mire, en la pestaña insertar, aquí están dos íconos con los cuales podemos crear las tablas dinámicas. El primero dice, tabla dinámica, permite disponer y resumir fácilmente datos complejos de una tabla dinámica. Puede hacer doble clic, dice, en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Y el siguiente dice, desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman sus datos complejos. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? Sí, ¿verdad? Este es como para crearla, ¿verdad? Sin que él nos recomiende, ni siquiera vamos a poder elegir desde cero, creería yo. Y en este es en la que, bueno, al menos yo solo de este icono las creo, ¿verdad? Está eligiendo la opción desde cero para poder establecer estos criterios. Pero también es interesante ver las opciones que él le muestra, porque ahí dice, desea que le recomendemos tablas dinámicas. Además, mire, este es lo que le va a aparecer en este icono. En este icono aquí están las tablas dinámicas recomendadas. Mire, él le sugiere esta donde dice la suma del sueldo por departamento, la cuenta de código por departamento, la suma de código por departamento. Son muchas las opciones que le muestra, mire, ya resumida, ¿verdad? En donde utiliza uno o dos criterios nada más, suma de código por cargo y la tabla dinámica en blanco. Entonces, este es una de las formas de poderlas crear. Le voy a dar clic en cancelar para que podamos ver lo que nos va a mostrar el siguiente icono. Mire, en este no solo le tiene que hacer clic, sino que tiene que hacerle clic en la flechita y elegir una de esas dos opciones que le muestra para crear la tabla dinámica. De una tabla o de un rango. En este caso, pues va a ser de un rango porque este es un rango de celdas. No está convertido en una tabla, ¿verdad? Tabla de datos normal para posteriormente pasarla a una tabla dinámica. O la siguiente opción que dice desde datos externos de origen. El día de mañana vamos a trabajar en esta otra opción, mire, en donde elegimos conexión, ¿verdad? La conexión, usar un origen de datos externos. Quiere decir de otro libro que no está abierto, ¿verdad? Así como lo vimos el día de ayer con la herramienta de consolidar, que fuimos a consolidar datos de libros, ¿verdad? Que de hojas de cálculo que no estaban en ese libro, pero que sí las teníamos abiertas. En este caso de las tablas dinámicas las podemos crear de libros que no están abiertos, pero que sí se encuentran, pues en este caso, en esta computadora, ¿verdad? Y aquí es donde le muestra, mire, aquí es donde le aparece la opción en nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Si usted quiere crear la tabla en esta misma hoja, ordenarla aquí, ¿verdad? Más abajo tiene que utilizar este ícono para poder elegir esta opción. Y aquí donde dice hoja de cálculo existente, basta con que usted seleccione una de estas celdas, ¿verdad? Si hay datos muy cerca, le va a decir que no hay suficiente espacio, tira algún mensaje, pero con que usted se coloque mucho más abajo de estos datos, de esta plantilla, ¿verdad? Entonces, por ahí ya la puede ir agregando. Entonces, estas son las dos formas que podemos utilizar. En este caso, pues yo voy a utilizar, ¿verdad? Esta opción para irla a crear en blanco. Mire, tabla dinámica. Si usted se fija, él ya seleccionó todos esos datos de origen y él solo nos agrega una nueva hoja al libro, ¿verdad? Aquí dice hoja cuatro, pero debería de ser la hoja dos. Creo que elimine algunas hojas y por eso me aparece con ese número, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre porque esta es la tabla dinámica. Uno, haciendo referencia al criterio que estamos elaborando. Este panel, ¿verdad? Que se muestra al lado derecho, donde trabajamos lo que son los campos de la tabla dinámica. O sea, este es como una ventana emergente que se va a ocultar cuando usted no se encuentre trabajando en la tabla. Mire, por eso al hacerle clic en esta celda donde no está nada de información acerca de la tabla dinámica, pues se oculta, ¿verdad? Para que se muestre, le hacemos clic de nuevo aquí en uno de estos campos, ¿verdad? A dónde va a ir la tabla dinámica, aunque ahorita está en blanco, pero ya es parte de la tabla dinámica. Y si en algún momento se le llega a cerrar, ¿verdad? Se le llega a ocultar este panel o por error usted lo cierra, ¿verdad? Y ya no se le muestra. Quiero ver si lo elegimos cerrar. Ahí creo que ya no va a aparecer. Mire, si usted lo cierra, ¿verdad? En la X ya no le va a aparecer, aunque ya usted se encuentre de nuevo haciéndole clic o seleccionando lo que es la tabla dinámica. En este caso, vamos a venir a utilizar la pestaña emergente de herramientas de tabla dinámica. Mire donde tenemos la pestaña. Diseño, más que todo para elegir la apariencia, ¿verdad? Aquí los estilos y aquí vamos a configurar subtotales y todo eso. Pero en analizar tabla dinámica tenemos el último ícono que dice mostrar. Algunos aquí le va a aparecer todos estos campos ya activos. En esta que dice lista de campo, dice muestra u oculta la lista de campo. Ese es el panel que se muestra ahí al lado derecho. Dice la lista de campo le permite agregar y quitar campo del informe de la tabla dinámica. Mire, ahora sí, cuando yo ya le haga clic a la tabla, pues allí nos va a aparecer. También podemos personalizar su apariencia. El día de mañana lo vamos a hacer. Por ahora yo solo lo voy a reducir un poco el ancho que tiene ese panel, ¿verdad? Y ahora pues sí, ya podemos comenzar a crear nuestra tabla dinámica. Mire, aquí están cada uno de los campos que posee, ¿verdad? Los datos de origen que eran código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Estos campos se activan para que se muestren dentro de la tabla dinámica y se colocan en uno de estos cuatro lugares de la tabla dinámica. Si quiere que se los muestre como filtros, si quiere que se los muestre como etiquetas de columnas. En las etiquetas de columnas lo que hace es que la tabla dinámica pues tenga más una apariencia en su forma horizontal, porque las columnas están en la hoja en la posición horizontal. Si quiere que se lo muestre más, ¿verdad? Como en forma vertical, entonces debe de agregar esos campos a lo que son las etiquetas de fila. Estas son las etiquetas de columna y etiquetas de filas. Les voy a mostrar en este caso los departamentos. Entonces, mire, voy a activar lo que es el campo de departamento. Y como se agregó, ¿verdad? Automáticamente a las filas se muestran en la posición, ¿qué le digo? ¿Verdad? Vertical. Si usted quiere que no lo quede así, sino que quede más alargado, ¿verdad? En la posición horizontal sería hacia las columnas. Entonces, lo movemos. O aquí lo viene a activar, pero aquí usted los mueve, ¿verdad? Hacia donde los quiere colocar. Si lo queda en columna, mire, ahí está su apariencia, ¿verdad? Una vez que ya lo tiene activo en uno de estos campos, ya sea en filas o columnas, a través de esas flechitas usted puede pues quitar ese campo, ¿verdad? Le hace clic derecho y en esta flechita le aparece la opción para que lo pueda configurar, quitar y mover de lugar, ¿verdad? En este caso, pues aquí, bueno, lo voy a mover a filas para que me quede más corta. Veamos entonces en la hoja de actividad 1, que es lo que le vamos a agregar a la primera tabla dinámica. O sea, quiere que me muestre la cantidad de personas por departamento. La cantidad de personas por departamento. Ya tengo los departamentos. ¿Cuál campo cree que tengo que utilizar para que cuente la cantidad de personas que hay en cada uno de estos tres departamentos? Porque solo son administración, comercial y marketing, ¿verdad? Este en blanco no cuenta. Es un campo que la tabla nos muestra y que si en él no hay datos, pues se va a mostrar en los siguientes campos como cero, ¿verdad? Entonces, para que ella me resuma el total de personas por departamento, ¿cuál campo debería de utilizar? El nombre, los apellidos, los códigos de las personas y a dónde piensan ustedes que lo puedo mover de estos cuatro campos de la tabla dinámica. En filtros, en columnas, en filas o valores. Los campos que se colocan en valores se utilizan para configurarlo, ¿verdad? Se utilizan para sacarle sumas, promedios, valores máximos, valores mínimos. Veamos, dice cualquiera, siempre y cuando, don Ricardo López dice cualquiera, siempre y cuando, este en cuenta o recuento al lado de los valores, al lado de los valores. Don Ricardo nos dice que cualquiera de los campos que agreguemos, siempre y cuando, esté en recuento, ¿verdad? Al lado de los valores. Veamos, entonces, vamos a activar nombre. Voy a activar el nombre, mire. Y si lo colocamos en las filas, no nos va a dar, ¿verdad? El total que necesitamos, sino que lo que va a hacer es mostrarnos ese montón de nombres de personas que no nos interesan porque no nos están pidiendo que en la tabla se muestren los nombres de las personas, sino el total de los que pertenecen a cada departamento. Si lo coloco en columnas, igual, ¿verdad? Se va a convertir en una tabla demasiado extensa a lo ancho de la hoja en la cual igual se van a ver lo que es el montón de nombres de personas que le vuelvo a decir, no nos interesan los nombres, sino que nos interesa saber cuáles son. Entonces, vamos a mover este campo de nombres para el área de valores. Mire, tal y como nos lo mencionó don Ricardo, ¿verdad? En el mensaje, en el chat que dice que cualquiera de esos campos podemos utilizar. En este caso, yo he utilizado el del nombre, pero también puede agarrar el del apellido, ¿verdad? Y en valores, mire, vamos a configurarlo. En este caso, yo no lo configuré, pero podemos ir a hacer la configuración, mire. Configuración de campo de valor, mire, está en recuento, ¿verdad? El recuento es para que no le sumen y le resten y le tire promedio, sino que le cuente el total de personas que hay en cada uno de esos departamentos, ¿verdad? Recordemos la función recuento. Mire, entonces, al colocar en valores el nombre, no le va a mostrar los nombres de estas personas, sino que le va a decir cuántos hay en cada uno de estos departamentos que posee esta base de datos. Y en este caso son, ¿verdad?, 44 de administración, 64 de marketing, de comercial, perdón, y 42 de marketing, que suman un total de 150 personas y ese es el total que tiene la base de datos, ¿verdad? Se recuerdan que se los mostré al inicio, les dije, esta es una base de datos que tiene 153, pero cuando ya nos vamos a ver los encabezados, pues los datos inician en la 4, por lo tanto son 150, ¿verdad? Y esa es la manera como se van creando las tablas dinámicas a partir de los criterios y a partir de cada uno de estos campos, ¿verdad?, en donde usted tiene que saber qué es lo que quiere y qué es lo que el análisis que usted va a hacer, ¿verdad? No sé si hay preguntas, comentarios, dudas hasta aquí. He venido, ¿verdad?, paso a paso explicándoles cada uno de estos procesos para que ustedes lo puedan entender, ¿verdad?, porque hay gente que sí ya tiene un poco de conocimiento acerca de las tablas dinámicas, las practica, ¿verdad?, entonces no se le dificultan, pero hay gente, pues, que no, ¿verdad?, y se las han enseñado en algunas ocasiones, pues se las han mostrado, como le digo, demasiado extensas, sin criterios, y entonces la gente las ha visto como algo complicado, ¿verdad? Pero de esta manera, mire, en lo personal me gusta, pues, que me queden así cortas, ¿verdad?, resumiendo los datos para hacer el análisis de lo únicamente lo que quiero. Pero como le digo, si nos ponemos ya a activar solo los campos así por activarlos, ¿verdad?, así la gente, pues, suele dejar, ¿verdad?, a veces algunas tablas dinámicas, mire. Donde digo yo es mucho más fácil, pues, a veces ir a ver mejor los datos en los datos originales, ¿verdad?, para dejarlas así de grandes, pues, ahora también depende lo que va a mostrar, porque si ya, pues, necesita, ¿verdad?, mostrar cada uno de los campos y aplicarles el filtro, porque además otra gran herramienta, ¿verdad?, de las tablas dinámicas son los filtros. Miren, los filtros los puede aplicar en lo que es las etiquetas de fila. En esta flechita le hacemos clic y venimos a ver, ¿verdad?, en este caso, en esta tabla dinámica, si usted dice yo únicamente, pues, quiero ver, ¿verdad?, el departamento comercial, entonces lo venimos a filtrar, ¿verdad? Aquí le muestra el ícono que en las etiquetas de fila hemos aplicado un filtro. Lo quitamos, ¿verdad?, esto es como el tema de los filtros, de aplicar filtros, aceptar y ahora, pues, podemos ver de nuevo todos los datos, ¿verdad? Ahí podemos irlos seleccionando de uno en uno, vamos a ver únicamente los de marketing, miren, y ahí está, ¿verdad? Ahora, la tabla dinámica veo que nos ha cambiado, creo que dejé algunos campos activos, dice cuenta, nombre, sueldo, dejé activo el sueldo, aquí está, y así era únicamente como lo teníamos, ¿verdad?, por eso veíamos más datos ahí. Muy bien, voy a continuar entonces a la segunda tabla dinámica. Creo que ahorita vamos bien, ¿verdad?, con todos los que están conectados, ¿verdad?, porque no preguntaron, ¿verdad?, no comentaron nada, así es que vamos bien entonces. La segunda tabla dinámica, mire, dice que la cantidad de personas por departamento y sucursal, entonces es muy similar a la que creamos, únicamente que le vamos a agregar el campo de sucursal. La tercera dice, bueno, hagamos la tercera, nos vamos a saltar en este caso la dos, y vamos a ir a hacer la tercera tabla dinámica donde dice la suma y promedio de sueldo por departamento. Aquí si vamos a configurar el campo que coloquemos en valores, lo vamos a configurar a que nos muestre la suma y otro que nos va a mostrar el promedio. De nuevo, ¿verdad?, la voy a hacer de esa misma forma. Pestaña insertar, mire, tabla dinámica recomendadas. De nuevo elijo, ¿verdad?, tabla dinámica en blanco. Esta es, si no me equivoco, es la tres. Tabla dinámica tres. Suma y promedio de sueldo por departamento. Veamos, entonces de nuevo vamos a utilizar, ¿verdad?, lo que es el departamento. Lo voy a pasar para las columnas para que nos quede un poco diferente. Y ahora dice que le vamos a mostrar lo que es la suma, el sueldo. Vamos a trabajar con el campo de los sueldos. Aquí tengo el campo, en este caso de los sueldos. Mire, lo voy a activar. Y dice que tengo, me está mostrando la suma, ¿verdad? En este caso, por acá lo voy a pasar para que lo veamos de esa manera. Tengo, entonces, la suma de los sueldos. Cumplo con un criterio de lo que me pide esta tabla. La suma de los sueldos por departamento. Ahí está. Administración. Comercial y marketing. Aquí tiene ya la suma de los sueldos. Mire, aquí le aparece ya la descripción. Ahora, ¿cómo voy a hacer para que me muestre también el promedio de esos sueldos? ¿Qué campo voy a utilizar? Vamos a ver. ¿Qué campo, si ya tenemos la suma de los sueldos, qué campo vamos a utilizar para que nos dé el promedio de los sueldos? Vamos a ver. Dice, don Ricardo dice, sueldo, ¿verdad? De nuevo vamos a utilizar el campo de los sueldos. La pregunta es, ¿podemos utilizar dos campos? Si ya lo hemos utilizado, lo podemos utilizar de nuevo. Vamos a ver. Don Ricardo nos contesta que sí, miren. Y efectivamente, si ya hemos utilizado un campo, lo podemos utilizar de nuevo. Lo único que no va a venir y lo va a volver a activar porque ya está activo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mire, arrastrarlo. Lo agarra y lo arrastra de nuevo y lo suelta, ¿verdad? En el lugar de estos cuatro campos de la tabla donde usted lo quiere utilizar. Mire, tengo ahora dos sumas. La suma del sueldo y la suma del sueldo dos. Entonces, en cualquiera de ellos, en el primero que me queda, entonces en la suma del sueldo que me quede como uno. Y en el campo dos, voy a venir a configurar ese campo de valor. Mire, le va a hacer clic, ¿verdad? En esta flechita, mire. Y en este menú que se abre, va a elegir configuración de campo de valor. Y en este caso, pues voy a elegir la opción promedio porque me están pidiendo la suma y el promedio. Bueno, le hago clic en aceptar y estos son los promedios. Mire, lo que le decía es que a veces los números, pues que tiene esta base de datos, pues quizás no nos van a dejar hacer como un buen análisis, ¿verdad? De lo que me está mostrando, pero aquí le indica que este es el promedio de los sueldos y esta es la suma de los sueldos, ¿verdad? Ahora, tendríamos que ordenar esas cantidades o colocarlas, ¿verdad? De una mejor forma para poderla distinguir qué cantidades en millones son. Porque eso es lo único que tiene esta tabla. El día de mañana vamos a tener otra base de datos en donde podamos trabajar mucho mejor esto. Pero si usted se fija, ¿verdad? Hemos utilizado dos campos, tal y como nos lo dijo don Ricardo, ¿verdad? Que sí podemos utilizar dos campos y colocarlos dentro del mismo, ¿verdad? Ya sea en filtro, ya sea en valores, ya sea en filas o ya sea, en este caso, pues en valores. Y venir a configurar que en uno le muestre el valor máximo, que en otro le muestre el valor mínimo, que en otro le muestre el promedio, ¿verdad? Y todo eso dentro de una misma tabla dinámica. No sé si hay preguntas, comentarios acerca de esto que estamos trabajando, ¿verdad? Posteriormente de cada una de estas tablas dinámicas vamos a elaborar los gráficos dinámicos. Recuerde que los gráficos dinámicos se elaboran a partir de una tabla dinámica, ¿verdad? Entonces lo primero es elaborar las tablas dinámicas y posteriormente, pues vamos a hacer los gráficos dinámicos. El día de mañana vamos a trabajar conociendo un poco más, mire, cada una de estas herramientas que tenemos. Porque aparte, ¿verdad? Tenemos aquí la tabla dinámica, tenemos aquí, mire, otras herramientas como lo es la segmentación de datos, que es otra manera de filtrar. Tenemos que cambiar los datos de origen, ¿verdad? Las acciones. Tenemos personalizar las tablas dinámicas, por lo menos aquí en los estilos. Si usted se fija, predeterminadamente le aparece esto, ¿verdad? Ya en color celeste, pero eso no significa de que así la tenemos que dejar, ¿verdad? Podemos utilizar, mire, otros estilos, ¿verdad? Ir personalizando. Vamos a ver, ese estilo voy a dejar, mire. Ya si vemos algo así, pues ya no estamos acostumbrados a identificarlo, ¿verdad? Como una tabla dinámica, porque estamos acostumbrados a aquella apariencia de esa tabla celeste, nada más, ¿verdad? Con esas líneas y así ya, pues aquí le hemos dado una apariencia diferente y no hemos alterado nada de sus campos, ¿verdad? Igual, la etiqueta de filas, ¿verdad? Que podemos filtrar. En ese caso, pues únicamente hemos trabajado con lo que son los campos de los departamentos, ¿verdad? Veamos entonces. Entonces, vamos a hacer la cuarta tabla dinámica. Que en este caso dice, nos pide que el sueldo más alto por departamento y cargo. Ahora vamos a agregar el campo de cargo y vamos a configurar el campo de sueldo a que nos muestre el valor máximo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nos venimos a tabla dinámica, recomendadas. Entonces, mire, ¿qué sucede si la comienza a crear y no está activa, ¿verdad? Una celda dentro de esa tabla. Se fijó el mensaje que me apareció, dice que seleccione, ¿verdad? Una tabla o un rango. ¿Por qué me aparece este mensaje? Porque no he activado ninguna celda dentro de esta base de datos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es nosotros venir a hacer la selección, ¿verdad? Vamos a hacer entonces la selección y utilice aquí aceptar, mire. Vamos de nuevo, ¿verdad? A elegir la tabla dinámica en blanco y siempre continuamos con el procedimiento normal. Lo único que cambia es que no hemos activado una celda dentro de esa tabla dinámica. Esta es la cuatro. Y vamos en esta dice departamento, ¿verdad? De nuevo. Creo que dice sucursal. Vamos a ver, quiero ver si las sucursales. Mire, las sucursales en este caso, pues, le quedan mejor, ¿verdad? En lo que es las columnas para que no quede demasiado, aunque no queda tampoco tan larga, ¿verdad? Hacia abajo. Pero me gusta más cómo queda su apariencia, pues, colocándolo lo que es, al menos las sucursales, en lo que son las columnas. Dice la suma. No, es el sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo más alto por departamento y cargo, ¿verdad? De nuevo. Seguimos trabajando con los sueldos. Mire. Una vez que ya lo tenemos, ahí están los sueldos, pero no me pide cualquier sueldo, ¿verdad? Sino que me está pidiendo los sueldos más altos. Entonces, de nuevo, configuración de campo de valor y vamos a utilizar, ¿verdad? El max, o sea, la función máximo, ¿verdad? Para que él nos muestre los sueldos más altos. Aceptar. Mire. Ya no tenemos, ¿verdad? Lo que son todos los sueldos, sino que únicamente los sueldos que son más altos de cada uno de estos departamentos, pero ahora le hemos agregado lo que son las sucursales que dice Las Condes, Norte, Este, Sur, Vespucio, y aquí tenemos el total general. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, todo bien, gracias. Muy bien. Ahora ya no solo podemos filtrar el campo de los departamentos, sino que también podemos filtrar lo que son las sucursales. Mire. Aquí tenemos todas las sucursales. Mire, ahí le muestra esa en blanco, ¿verdad? Si usted se pregunta, está en blanco. Si la puede desactivar, no la puede eliminar, pero sí puede desactivar su casilla de verificación para que no se lo muestre. ¿Y por qué le muestra esa en blanco? Mire, si usted quiere ir a configurar que en vez de que le muestre en blanco ese campo, sino que le muestre otra opción, entonces usted le hace clic derecho. Y en opciones de tabla dinámica, aquí está esa opción. Mire, para las celdas vacías que le va a mostrar, usted le pone aquí si quiere que le muestre cero, si quiere que le muestre en blanco, si quiere que diga algo, usted se lo escribe aquí y de esa manera, pues, él se lo va a mostrar, ¿verdad? Esa es la configuración de las celdas en blanco o de la opción en blanco que se muestra en la tabla dinámica. Y aquí, pues, como le estaba diciendo, tenemos lo que es el filtro, ¿verdad? Este es el en blanco. Mire que se configura ahí. Yo lo he desactivado porque se muestra tanto en administración como en los departamentos, tanto como en las sucursales. Entonces, le he aplicado el filtro, ¿verdad? Para ocultarlo en este y poderlo quitar. Y de esa manera, pues, ya no se va a mostrar. Pero si usted quiere que le muestre algo, como le dije, le va a hacer clic derecho, ¿verdad? Y en opciones de tabla dinámica, aquí está la configuración de ese campo en blanco para las celdas vacías. Aquí también hay otra configuración, totales y filtros, mostrar a la hora de imprimir los datos, ¿verdad? La organización, ordenar de la A a la Z según los datos de origen. Y aquí, pues, tendríamos que ver cada una de estas opciones. Aquí tenemos entonces las sucursales, ¿verdad? Con las que cuenta. Y igual, pues, si en algún momento no queremos, ¿verdad? Ver todas las sucursales. El filtro no solo lo podemos aplicar desde estos campos, sino que también lo podemos utilizar con lo que es la otra opción de filtrar, que es buscando el filtro de valor. En este caso, ¿verdad? No es igual, es igual, mayor o menor que los mejores. Usted establece cuántos son mejores, ¿verdad? Lo entre, dos cantidades. Todas esas son las opciones de configuración de los filtros, pues, que hacemos de manera predeterminada cuando nos dedicamos a los filtros, ¿verdad? Los filtros de etiqueta, también los filtros de sucursal. Si le borro el filtro de sucursal, me va a mostrar lo que es en blanco. Entonces, esta es la manera en cómo se trabajan las tablas dinámicas. Y el día de mañana, pues, vamos a ver otros ejercicios. Y vamos a ver otras opciones de personalizar las tablas dinámicas, además de las que hemos visto, pues, este día, ¿verdad? Tal y como le mencioné, mañana vamos a hacer tablas dinámicas con base de datos externas, tal y como nos lo muestra en esta opción, donde dice desde datos externos de origen, ¿verdad? Crea una tabla dinámica con datos de un origen externo, de un libro que ni siquiera está abierto, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Si por lo menos todo lo que hemos visto hasta el día de ahora, pues, todo ha sido bien práctico y entendible, ¿verdad? De cómo debemos de personalizar lo que son los campos, ¿verdad? De que podemos duplicar los campos y colocarlos por lo menos en valores y que podemos irlos a configurar, ¿verdad? Dependiendo lo que queremos que nos muestren. Todo claro. Ok, muchas gracias. Todo claro, nos decían por ahí, ¿verdad? Igual anteriormente ya nos habían comentado de que todo está bien. Pues, espero, ¿verdad? Que ustedes puedan descargar estas plantillas y puedan ir a elaborar cada una de estas tablas dinámicas para que puedan practicar cada uno de estos ejercicios. Y como le decía, pues, el día de mañana, ¿verdad? Venimos a trabajar otros. Vámonos entonces a la plataforma. Creo que la mayoría hizo el día de ayer este laboratorio, ¿verdad? Así es que nos ayudan ahí, pues, con las respuestas los que ya lo resolvieron, ¿verdad? El día de ayer porque ya van avanzando. Con lo que les decía que el examen final, pues, ya el lunes lo tenemos que resolver, ¿verdad? Para que ya el día martes usted tenga todas esas notas ya calificadas, ¿verdad? Ya tengan sus porcentajes. Esta era lo que nos comentaban el día de ayer, ¿verdad? De que es la pregunta que la respuesta está mala, donde dice consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación. Pues, aquí dijimos, ¿verdad? Que es tabla dinámica, pero el laboratorio, pues, únicamente le va a agarrar la opción de tabla. Entonces, usted marca tabla y así lo dejamos, aunque sepamos que está mal, ¿verdad? Veamos la siguiente. Una tabla dinámica. Una tabla, dice, es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Ya sabemos, ¿verdad? Que una tabla es dinámica por eso, porque podemos hacer diferentes acciones dentro de ella sin necesidad de tener los datos de origen. Número tres, la pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica. Ya ustedes saben, ¿verdad? El ícono que la, donde se encuentran los dos íconos, porque ahí estuvimos viendo que tenemos dos íconos para poder trabajar lo que son las tablas dinámicas. Y la número cuatro dice, una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo. Esta es una afirmación. Una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos. Esta afirmación es, usted ya sabe, ¿verdad? Si es verdadero o falso, porque ya vimos que podemos crear, la verdad, colocarla principalmente en una hoja de cálculo diferente, ¿verdad? Que él se lo va a agregar automáticamente al libro de trabajo y que también la podemos colocar en la misma base de datos, ¿verdad? Tal y como decía, siempre y cuando deje suficiente espacio de los datos de origen o de los demás datos que tenga en esa hoja, pues, se lo va a permitir, ¿verdad? Y así es como hemos trabajado, pues, lo que es la primera parte de la tabla dinámica es el día de mañana, mire. Mañana terminamos ya esta semana de clase, ¿verdad? No la semana del curso, sino semana de clase porque hasta el día jueves llegamos, ¿verdad? Aquí está, mire, la información acerca de cada uno de esos campos de la tabla dinámica, mire, el campo, ¿verdad? De filtro de informe, la etiqueta de las columnas, las etiquetas de filas, los valores, las partes de una tabla dinámica, el diseño y para qué se utilizan. Mire, dice que se utilizan para consultar grandes cantidades de datos, calcular el subtotal y agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías, crear cálculos y fórmulas personalizadas, expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y ver los detalles de los datos, diferentes resúmenes de datos de origen, filtrar, ordenar, agrupar y dar formatos condicionales a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que le interesa. Esto es bien clave, mire, la información que le interesa es la que tiene que trabajar en las tablas dinámicas, presentar informes electrónicos o impresos, concisos, atractivos y con comentarios. Luego viene el siguiente video de las tablas dinámicas y quiero ver cuál es la plantilla que vamos a descargar para el día de mañana. Bueno, pues en este caso veo que es la misma plantilla, ¿verdad? No sé por qué no se agregó, si esta es la misma de los 150 por departamento y todo. No sé por qué no se agregó la otra plantilla, pero entonces yo voy a trabajar la otra plantilla, ¿verdad? En donde están igual los criterios para crear los otros ejemplos. Bueno, tengo como dos plantillas por ahí. Esa voy a trabajar el día de mañana, ¿verdad? Y pues ya sabemos que esta misma nos va a descargar porque esta es la misma que se encuentra, ¿verdad? No sé por qué no se agregó la otra a la hora de subir esta información, de agregarla a la plataforma de estudio. Pero como le menciono, pues yo voy a tener otras dos plantillas de trabajo para que podamos practicar otras opciones. Porque estas prácticamente ya las hicimos, únicamente nos quedó pendiente elaborar la TREP, ¿verdad? Así es que esto ha sido todo por el día de ahora. Muchas gracias, ¿verdad? Por su tiempo, por su participación a todos aquellos que han estado constantes, ¿verdad? Conectados ahí a lo largo de estas clases. Ya hoy llevamos la número, ¿qué clase que es ahora? Trece, ¿verdad? Trece o doce, por ahí. Ya vamos finalizando. Karen Marisela nos dice feliz noche para usted también, Karen. Que tenga una feliz noche, dice. Selena también nos está saludando por ahí, ¿verdad? Gracias, feliz noche para usted también. Que tengan todo, ¿verdad? Una feliz noche, un buen descanso. Y si Dios nos lo permite, pues nos conectamos, ¿verdad? El día de mañana de nuevo para continuar trabajando con las tablas dinámicas y ir ya, pues, terminando este curso de Excel Intermedio. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para todos, hasta mañana. Feliz noche, don Salvador. Buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.